Y el abierto de una vez, mejor ni vuelvas. Una visita de talla internacional en la que se tuvo en el municipio de Usulután. Se trata del salsero Maelo Ruiz, quien como parte de los festejos patronales usulutecos tuvo una participación junto a la orquesta Salvador All Star. Contento y feliz de poder estar nuevamente en este país tan hermoso como El Salvador. Gracias por la oportunidad que me dan en Usulután, seguro. Y esta noche vamos a hacer música para todos ustedes, para que disfruten las canciones que ustedes mismos han hecho éxito. El Salvador es un país hermoso y lindo y la gente es muy chévere, no la pasa muy bien. Así que cada vez que vengo a El Salvador me llevo cosas lindas, de verdad. Maelo en su visita al departamento de Usulután puso a bailar a quienes llegaron de diversos puntos del departamento, inclusive desde otras partes del territorio nacional. El alcalde usuluteco se mostró orgulloso que la fiesta de la cabecera departamental estén tomando un giro impresionante con la presencia cada año de artistas de renombre internacional. Maelo Ruiz, que se ha hecho famoso, ha hecho famosa la canción Te va a doler. Y el cantautor es Álvaro Torres. Ahí que va a estar el compositor y el artista que él ha cantado y que él ha hecho famosa. Aquí esta noche van a estar juntos en Tarima. A todos los, pues los estamos invitando a que vengan aquí a disfrutar de mucha seguridad. Estamos en familia, está tranquilo el ambiente. Y esta noche va a estar espectacular. Así es que no se lo vayan a perder. ¿Es algo difícil de superar el próximo año? ¿El reto será este? Bueno, primero Dios, vamos a superarlo. Y digo siempre, ven, conoce y disfruta. Usulután, a todo dar. El tema Te va a doler, pues, fue un tema que yo lo vi en un video en Puerto Rico y dije que ese tema, si lo grababa a la gente le iba a gustar. Y mira, hice también, he hecho también la única desde el mismo disco. Y ahora estoy grabando el disco nuevo y se sencilla y bella, que ya sale para el año que viene. Si yo quiero, el mismo disco de Álvaro Torres. Es de esta forma como los usulutecos pudieron disfrutar de un concierto de corte internacional como una antesala al carnaval de cierre de los festejos patronales que este año tuvieron una duración de nueve días. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés. Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual.